En un hecho de intolerancia, un hombre fue asesinado en zona rural de Huacarí. En medio de una riña, un hombre de 29 años llevó la peor parte al recibir una puñalada en el tórax que le quitó la vida. Se trata del Quineduardo Betancur Plaza, que murió en el hospital San Roque de Huacarí, a donde fue trasladado por sus familiares. El hecho de sangre se registró en el sector conocido como Tres Esquinas del Corregimiento de Guavitas, zona rural plana del municipio de Huacarí. Según la policía Valle, esta persona en compañía de varios amigos a esta hora se encontraba departiendo frente a una discoteca cuando se presentó la trifulca. Con una herida de arma blanca en el lado derecho del tórax, Betancur Plaza dejó de existir cuando regresaba al servicio de urgencias de ese centro asistencial. Sobre el agresor, las autoridades ya poseen sus características y podría ser capturado en cualquier momento.